a raíz del avance del coronavirus y por las medidas del gobierno provincial y nacional vecinos kiosqueros y vendedores de los productos se acercaron al supermercado mayorista maxi consumo para poder abastecerse de diferentes productos de primera necesidad y sobre todo de limpieza como lavandina alcohol en gel entre entre otras cosas que transmiten desde la empresa la tranquilidad de que va a haber abastecimiento de todos los productos salvo uno particular que es el que presenta problemas es el alcohol en gel están esperando stock de igual manera este escenario que están viendo se presenta desde hace varios días atrás particularmente del viernes y la mayoría de las personas son particulares no quiero ni nada por el estilo estas personas según lo que transmitieron de la misma empresa se han duplicado en los últimos días si bien los kiosqueros también presentan una leve alza no son tantas comparado con los particulares gustavo me contás que de dónde venimos de kine venimos ustedes vienen de kine y se topan con este escenario sí que era era de esperarse y más que se han cerrado la parte donde son los límites de provincia y no si hay cosas que de córdoba nosotros en kine dependemos muchas cosas de córdoba y no hay entonces uno viene para estos lados imagino que kine la mayoría va a empezar a venir para estos lados no tenemos cómo proveerlo del pollo de la verdura así que no sé cómo vamos a hacer con el tema de la verdura sorpresa nada porque todo es nuevo esto va montando hora por hora y nunca sabe lo que nos vamos de acá y contamos cosas diferentes ustedes son vecinos no tienen kioscos y particularmente que llevan que suelen llevar regularmente y ahora que van a agregarle un poco de productos de limpieza de prevención es cierto como es la lavandina el alcohol en gel y tratar de intercalarlo no llevarte todo el alcohol en gel porque no te sirve de nada si bien uno está mutando por ahí llegamos a casa y nos arrepentimos de los pocos que compramos porque hoy pudimos salir no sé otro día porque ya había había controles policiales parando y preguntando no lo sabemos el día de mañana se te ponen que de kine no puede salir a luján y te la tenés que aguantar pero dentro de todo argentina tomó medidas muy buenas a comparación de otros países que contamos con información que no que los otros países que también muertos no la tenía nosotros la tenemos por suerte las autoridades dijeron del supermercado que están abastecidos de todos los productos solamente hay un producto que no tienen y están esperando esto y es el alcohol en gel todos los trabajadores y empleados del supermercado están trabajando continuamente en las restables el restablecimiento de los estanes con los productos lo que sí hay una diferencia en antillas anteriores es las medidas de seguridad como podrán observar hay filas esperando a ingresar al edificio lo que están haciendo de maxi consumo es ingresar al grupo de 10 o 20 personas para tener dentro del edificio un número de alrededor de 40 todos los lugares supermercado está tan abarrotado estamos unidos como un vecino hace una compra comunitaria comentenme sobre eso es la primera vez que se van a juntar los vecinos de este barrio en el 140 para hacer una compra comunitaria azúcar de harina este y esto esta primera vez que se va a hacer es a raíz de esta del virus saliendo permanente de las compras cosas para guardar guardarse también en la casa tomar medidas estamos 34 familias como la compra comunitaria el auto barrio compramos el listado que traemos y después repartemos productos un vecino una familia del barrio suyo se quedan ponen de acuerdo de ponen plata y luego uno designado bien hacer las compras y lo reparte para poder evitarla claro para no estar todo separado y hacer una sola compra y esto sigue así y va a seguir haciendo la idea es tener un stop en casa y no pasar que uno va al supermercado y no encuentre lo que uno necesita porque nos pasó con el alcohol en gel que no se consigue entonces va uno a comprar un azúcar todos los cajeros los 12 cajeros están abiertos para que cada uno pueda ir a cada cajero cada persona también están dispuestas medidas de distancia tanto en los estanes como en los mismos cajeros de un metro y medio de distancia ante este escenario lo que van a seguir planteando es la tranquilidad de que los productos van a seguir estando a la venta y no van a tener problemas de abastecimiento